¿Por qué? ¿Si la entrada está ahí? Entiende, papá. Es una escuela pública. No llegaré en un Rolls para un paseo escolar. ¿Quieres que cambie mi auto por una cafetera porque reprobaste en todas las escuelas privadas a las que te he enviado? No fue culpa mía. Claro que sí. Nunca te avergüences de quién eres. No me avergüenzo, papá. Solo... Solo que qué, Harry. Olvídalo. Peter. Hola, Harry. Hola. Harry, ¿no necesitas esto? Sí, gracias. Peter, él es mi papá, Norman Oswald. ¿Qué tal? Me ha hablado mucho de ti. Es un honor conocerlo, señor. Harry me dice que tienes mente científica. Sabes, yo también tengo algo de científico. Sé de su investigación sobre nanotecnología. Es muy brillante. ¿Y le entendiste? Sí, hice un trabajo sobre eso. Me impresionas. Tus padres deben estar muy orgullosos. Mis tíos lo están. Vivo con ellos. Jóvenes, dense prisa. Fue un placer. Hasta la próxima. Sí. Deme la promaclora peracina. ¿Para qué? Empieza la catalización cuando el vapor llega a la sangre. 40.000 años de evolución y apenas hemos pisado la vastedad del potencial humano. Está helado. entra las glucosa. ¿Para qué? Nú Gámez. ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¿Con qué reformula? Mary Jane y yo Vamos a pasar un buen rato juntos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Peter! ¡Espera! ¡Espera! ¡Soy yo! Señor Osborne. Peter, qué bueno que eres tú. ¿Mató a todas esas personas del balcón? ¡El duende verde lo hizo! ¡Yo no tuve nada que ver! ¡Ya no dejes que se apodere de mí! ¡Te lo suplico! ¡Protégeme! Pero usted... Quiso matar a mi tía May y también a Mary Jane. Pero a ti no. Yo quise evitarlo. Pero no podía hacerlo. Yo jamás te haría daño. Supe desde un principio... Que si algo llegara a pasarme... Solo contigo podría contar. Sabía que tú me salvarías, Peter Parker. ¡Y lo has hecho! Se lo agradezco mucho a Dios. Dame la mano. Cree en mí... Como yo creí en ti. He sido como un padre contigo. Ahora... Ahora... Tú conmigo sé como un hijo. Yo tengo un padre. Se llamaba Ben Parker. ¡Buen viaje, hombre araña! ¡Buen Conseguro! ¡Buenos hijos de los niños! ¡Buenos hijos de los niños! ¡Pete! ¡Que no se enteres, Harry! ¡Ah! ¡Ah!